Tres partidos, tres variantes en la quiniela y un mismo patrón. El Deportivo Guadalajara firmó su primer empate de la temporada en segunda ref, tras igualar a uno ante el Cerdañola. Y como en las dos jornadas precedentes, los morados tuvieron que remontar un tacto inicial, fruto de los nervios y de los errores propios. En este caso era el minuto 6 cuando Cucu aprovechó una mala cesión atrás de Blanque. Y gracias, porque poco después los catalanes pudieron haber marcado el 2-0 en otra mala salida de balón. Eso sí, a diferencia de las dos semanas previas, los alcarreños reaccionaron mucho más rápido. En este caso, gracias a un gran lanzamiento de Darío García desde la frontal del área. Era el minuto 11 y el duelo prometía, pero ya no hubo más celebraciones ni por parte del cuadro catalán ni del alcarreño. Eso sí, ocasiones hubo para ambos. Sin embargo, estas intentonas quedaron en nada y al final unos y otros se repartieron los puntos. Algo que sabe a poco para los de Gonzalo Únega, que volvió a introducir cambios en el once inicial. Con los debuts de esta temporada como titulares de Ricci, Nanclares y Chupi y el retorno de Alex Herrera a la portería. Con este punto, el Depor suma 4 puntos en las tres primeras jornadas. El próximo compromiso para los de Gonzalo Únega será el partido contra la agrupación deportiva Alcorcón B en el Pedro Escartín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!